Muy buenas amigos y amigas, vamos a ver Leo para hoy, jueves 20 de abril de 2023. Empezamos por la salud. Mira, alguien te va a dar buenos consejos relacionados con tu salud. Hazles caso, ¿vale? De que menos te esperes van a venir eso, ideas buenas, consejos muy, muy provechosos. En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero, problemas, choques, discusiones, cuidadito hoy, ¿vale? Especialmente si trabajas para otra persona, cuidado con los enfrentamientos, con que alguien te busque las cosquillas y puede haber discusiones ahí que siempre están muy mal miradas, ¿vale? En el caso de que trabajes para ti, empresas, cuidadito con los socios, que puede haber hoy, pues eso, disputas con clientes, ojito, ¿vale? En cuanto al amor, puede haber celos, malos rollos, es un día un poco resbaladizo en este sentido, ¿vale? Cuidadito y mente fría.